Arriba 25... Si, si, 20 es seguro. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Estás bien? Allí también el hierro... ¿El hierro? Esto sí, este... ...y luego en el futuro pues conectará con el depósito de vida limpia... ...preña baja y parte de más... ...y parte de más... ...instruccionizando los regadíos de la comarca... ...y los proyectos del año 2007... ...y la separata número 10 también vienen camino... ...para ir completando toda la... ...trenándose con... ...con el nuevo... ...y la revista al ritmo que vamos... ...vamos a superar los 16 millones de euros... ...y bueno también... ...y el tema de... ...mejorar el... ...y el tema de... ...mejorar el... ...el bañador... ...¿está el bañador? ¿está el bañador? ...está el bañador... ...el bañador... ...oye... ...loy... ...loy... ...oye... ...loy... Gracias. Después del 2007, después de todo lo que ha dicho Antonio Arriba y mi ilusión de toda la vida con 75 años que tengo y 25 de presidente de la comunidad era llegar a este momento. Así que muchísimas gracias, darles las gracias a todo el mundo, a todos los partidos políticos, a todos los que nos han colaborado con nosotros, desde el Cabildo, Ayuntamiento, Consejo de Ciudad de Agua, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, Gobierno Europeo. Así que esto para mí y para la directiva de esta comunidad y esta comarca ha sido un sueño. Sin duda, con esta separata número 3 que se entrega hoy, casi estamos en el proceso final de un proyecto, como comentaban antes, un proyecto que lleva muchos años, diseñándose, proyectándose y con esta entrega que hacemos hoy de esta balsa se cumple un hito importantísimo. Un proyecto que tiene 10 separatas, que hay que recordar que entre el Gobierno de España, entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias han complementado y se han hecho las 10 separatas. Se ha hecho en separatas por la complejidad que tenía el proyecto de esta obra de riego tan importante, que va a superar de inversión total, tanto entre el Ministerio y la comunidad autónoma, los 12 millones de euros cuando se termine la inversión. Y que, sin duda, es importantísimo para La Palma, para La Palma en su conjunto, para la comunidad de Reantes y para esta zona. No tan solo porque la modernización hace que no tengamos pérdidas de agua, sino que también ahorremos, como se decía antes, un 20% de agua, que eso va a significar que ese ahorro de agua se va a poder utilizar para el resto de la isla. Con lo cual, hasta esta inversión que hacemos aquí en esta parte de la isla de La Palma significa aumentar la capacidad de agua que va a tener el resto de la isla. Y, sin duda, las agricultoras y los agricultores van a tener, en este caso, una red moderna, una red telemática con telemando, que, como decía antes, van a poder decir qué cantidad de agua necesita cada cultivo. Esa cantidad de agua que van a tener, las horas que mejor se pueden cultivar, en esas horas van a regar y, al final, tenemos almacenamiento. Sin duda, quedan dos separatas, digo, quedan dos separatas, la 9 y la 10, una, la 9, que la está ejecutando el Ministerio y la 10, que la está ejecutando la comunidad autónoma. Y, cuando terminemos esto, que esperemos que sean los próximos dos años y medio, terminaremos completamente con estas dos redes que contemplan Santa Cruz, Las Breñas y Maso. Una obra muy importante, tiene una aportación del Estado de 2.600.000 euros. Para concluirla, hay que contar también la historia de este importante recurso e infraestructura, que es la compra de los terrenos, que la hizo la comunidad en un momento en que el cabildo tuvo dificultades para hacerlo, la compró la propia comunidad y eso ha permitido que el Estado pusiera los recursos, que él, la comunidad autónoma, los ejecutara. Y hoy tengamos una infraestructura que va a permitir, y aquí quiero recordar también a Blas Bravo, que insistía en muchísimas reuniones en su momento como alcalde, igual que lo harán y lo hacen el resto de alcaldes, la necesidad de modernizar regadíos y que tuvieran nuestros agricultores el riego en unas horas razonables, dependientes de Dula, no tener que regar cuando las necesidades climáticas no precisan de ello. Así que la modernización es clave para un uso eficiente del agua. Damos un paso muy importante, esta y los 6 millones que se están invirtiendo, en la comunidad también, en la zona de Maso y Las Breñas, que extienden y que refuerzan la red de regadío de esa zona, permitiendo un regadío moderno, como decía antes, aprovechando el agua, que es un recurso que, aunque hoy no esté lloviendo, hay que recordar los momentos tan difíciles como hemos pasado en estos años, de dificultades para tener agua, incluso en algunas zonas de Canarias para el abasto público de agua, en este caso de riego. Una gran noticia que hoy la comunidad reciba esta obra y pase a formar parte de la gestión de esa comunidad de riego.